Nueva, el CD I Love You Pretty Baby Vaya Vaya, rito, rito Vaya, rito, rito Hey, I Love You Pretty Baby But You Can't Sing I Love You Pretty Baby But You Can't Sing I Love You Pretty Baby But You Can't Sing I Love You Pretty Baby Vaya, rito Vaya Hace mucho tiempo Y tu no estás Estuve esperando En la oscuridad Don't you know that I love you so much No, you can't sing No, tú puedes quedarte aquí I Love You Pretty Baby ¡Gracias! 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 Cuando crecerá, cuando por favor, ¿qué? Cuando por favor, muy bien. Cuando por favor, cuando por favor, cuando por favor, cuando por favor, cuando por favor. ¿Cuándo me va a dar? ¿Cuándo me va a dar?